Fuiste buscando horizonte Y te encontraste con montañas Caminos empedrados, bosques y mazoles Solitaria búsqueda Que en compañía encuentras La naturaleza extensa y voz Tu propia brújula Viaje entero Viaje entero Viaje entero De almas que encuentran luminosidad Viajas entero Buscando caminos mucho más allá El tiempo te urge Urge la velocidad El velo crece Tus ganas más El sol brilla no esperes más Paz 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 Paz